Bobloon el dragón estás castigada, vete a tu habitación. Sigue y le castigue a Bobloon el dragón. Mira Maggepes que Lily me está castigando de mí. Lily como te atreves a castigar a Bobloon el dragón, le llamo a Tania. Hola Tania, Lily le castigo a Bobloon y por favor castíguela. Lily como te atreves a castigar a Bobloon el dragón, y estás super mega castigada por 7 semanas, te envío en Corea del Sur, buen viaje. No, por favor no me envíe a Corea del Sur. No, por favor no me envíe a Corea del Sur. No, por favor no me envíe a Corea del Sur. No, por favor no me envíe a Tania. Wow!